La Junta Central Electoral avanza el cómputo de votos para definir la composición de la Cámara de Diputados Juntas Municipales, como la de Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Comienza en este martes la revisión de los votos nulos y observados con el recuento voto a voto. Así es, Ginette, y la disputa se da entre los aliados opositores y oficialistas. Y nuestro compañero Julio Caraballo se encuentra en vivo desde la Junta en Santo Domingo Oeste y nos cuenta más sobre este tema. Buenas noches, Julio. Adelante. Gracias. A las dos de la tarde comenzó el reconteo de votos nulos y observados en la Junta Electoral de Santo Domingo Oeste donde los candidatos a diputados Nicole Pichardo de Opción Democrática y quien fue aliada a la Fuerza del Pueblo reclama alrededor de 258 votos que tiene de diferencia contra Miguel Espinal, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo y quien tiene la diferencia y quienes fueron los que solicitaron este reconteo de los votos nulos y observados para determinar y ver cuántos se alcanzan uno y otro. Pero otro percance que hay aquí en esta Junta Electoral de Santo Domingo Oeste está entre los oficialistas del partido revolucionario moderno Luis Sánchez e Ignacio Aracena cuya diferencia de votos es de 31 y en ese reconteo de votos tanto nulos como observados ellos entienden que podría estar la diferencia y que ahí en ese reconteo de votos podría variar esa posición. Hasta ahora, conforme a lo que se ha contado y en el método de Honk, se plantea de que el candidato que hasta ahora ha sido seleccionado en el PRM es Ignacio Aracena quien tiene un poco más de 6 mil votos y en el caso de Nicole Pichardo que tiene alrededor de 4 mil votos. Pero también, como ustedes pueden ver a nuestras espaldas y como se pueden ver en las imágenes, dirigentes, tanto del PRM como de la Fuerza del Pueblo están en los alrededores, militantes y simpatizantes, atento a lo que pueda ocurrir en torno a este reconteo de votos nulos y observados y si su candidato puede ser favorecido en este reconteo final de votos que aquí en Santo Domingo Oeste es de más de 5 mil votos. Bueno, desde Occión Democrática estamos acá junto con un equipo encabezado por nuestro delegado en este territorio, quien es Javier Blanco y aquí hemos reforzado la estructura de la defensa del voto con un equipo que ha venido desde Santo Domingo porque... Producto de la situación del clima político que muchas personas pretenden intimidar al Hijo de Dios yo soy un hombre de Dios, soy un hijo de Dios y que Dios protege y la anterior noche, mientras nos encontrábamos en las inmediaciones de la Junta Central Electoral sin dormir, cuidando los votos que nos dio el pueblo de Santo Domingo Oeste mi vehículo fue objeto de pedrada, me rompieron el vidrio trasero y se explotó eso fue algo que a nosotros nos contendió demasiado considerando que mi hijo estaba adentro del vehículo junto conmigo En el Distrito Nacional ocurre también una situación similar por cada circunscripción también se están pidiendo el reconteo de los votos nulos y observados para determinar cuál candidato pasa, pero en este caso la diferencia está no en la cantidad de diputados que sacó cada partido, sino cuál es el nombre de ese escaño que corresponde a ese partido ya por el método de Jonse determinó cuántos diputados le toca a cada partido tanto en la circunscripción número uno del Distrito Nacional como en la circunscripción número dos y en la circunscripción número tres del Distrito Nacional ¿Qué falta ahí? Colocar el nombre de cada uno de los escaños y la diferencia entre esos votos nulos y observados pudiera cambiar un nombre en cada una de las circunscripciones del Distrito Nacional En la Junta Central Electoral solo se espera ese conteo final de las juntas municipales electorales de cada lugar para dar un boletín final y definitivo para luego proceder al otro paso que tendrán los candidatos que es el Tribunal Superior Electoral Detalles ampliados en nuestras redes sociales y en la emisión estelar Retorno con ustedes a los estudios Julio, muchísimas gracias por la información